¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está Ya está La historia bien La historia bien Acá, cerca aquí está Vamos a hacer otra tarea Como le dije Es una tarea, no Para escotar el video Y eso es un entero Vamos a hacer Un estero 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 que me hizo el tirombo otra vez ahora acá está mi casa como ven acá está la cocina para comer esto está mi cuarto no hay más nada más esto es una cosa ¿está? si Juta ahora estoy en la cárcel ahora está ahí y y y y y y y y No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a intentar disparar, tirar de bomba a los militares Pues sabemos que los militares no pueden hacer nada, ahora ¿Quién habla acá ahora? Está truigote esto, mejor voy a hacer la nueva guetra mundial, que esta vez es una cierta Tarea, vamos a abortar la misión, primero quedan al lado del helicóptero para poder agarrarlo a la piel Vamos acá, abortar misión Listo, voy a agarrar el helicóptero y vamos a hacer la mejor guetra del mundo disfrutando matando a todos Bueno chicos, creo que esto es muy legal, no le hagan el labial, ¿vale? Porque van a terminar, porque se van a terminar muertos No hagan esto labial, muy sensible ¿Vale? Eu no empiezo y vamos a ratar No, no 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 Si vamos a matar Y vamos a matar H resurrección Fartar Vamos a hacer la nueva ternura Vamos a descortar todo Esto es lo mejor Me saco el helicóptero Me caigo en el agua al menos No me hago nada de daño Es rápido que me hago Rápido Cozue guachín Cozue guachín Ahí está Ahora voy a sacar a mi piso Vamos a matar a todos por la última vez que Policía me mataron Así que No, ustedes no Ustedes no La policía La policía Uh, un millonario Un millonario A los millonarios acepto Y a los policía A los voy a matar Olvió una Una chuta O mejor dicho Policía Porque acá en Argentina Se dice Ayuta La policía Se le dice La gotra La fruta Se le dice La policía Que no se le dice Acá en Argentina Que yo vivo acá Y acá en la policía Va a hacer un colombo Un maletín Nada mal Fin Auténtica Policía Y nada Blomita Obvio las personas que se quedan huyendo como perros Así que las voy a matar Así que como vos te vas huyendo No me queda más bien nada Voy a tener que atacar Con mi ¡Risgue! Con mi arma ¿Qué te hace más? 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 ¿Eh? Hay un helicóptero Un helicóptero Un helicóptero Atención Yo te lo quiero Papi Hay un helicóptero Me va a querer matar En ese momento No lo puedo atacar Hay por eso andado Gente Puedo atacar la arma porque no me gusta el sonido de la voz No me gusta el sonido de la voz Se va a romper el auto Se va a romper el auto Se va a romper el auto Dejen su like si quieren que jueguen más juegos Así que bueno Yo me llamo Santi Me despido Y bye bye